El día de hoy nos encontramos en la agencia Audi Use Car Monterrey, donde conoceremos su exclusivo inventario y aprenderemos acerca de los distintos métodos de financiamiento en vehículos semi nuevos y demo. Y para ello nos acompañará Ana en este proceso. Gracias. El primer vehículo Audi A3 Sedán 2 litros, 2017 Demo en color rojo tango y un precio de $444,708 pesos. Su motor es 4 cilindros, 2 litros, produciendo 190 caballos y generando 320 de torque, con tracción delantera y transmisión Stronic 7 velocidades. Sus dimensiones, de largo 4.45 metros, el ancho 1.79 y de altura 1.41 metros. La capacidad del tanque de gasolina 50 litros. En cuestión de seguridad, bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, control electrónico de estabilidad, freno de estacionamiento electromecánico, sistema de anclaje Isofix, potequín para primeros auxilios y triángulo de seguridad, central de cerraduras con control remoto, inmovilizador electrónico de motor y alarma antirrobo con sensores de monitoreo interno y protección contra remolque, sensores de reversa, etc. En el interior, aire acondicionado con climatizador automático de dos zonas, asientos tapizados en tela, suspensión dinámica, llave confort, Audi Music Interface con cable para iPod, cruise control, quema cocos. Además, su volante deportivo de tres brazos, tiene multifunciones y es forrado en piel e incluye palancas de cambios. A continuación, Ana, es un montón de liberación de incendio de Sprint textura, ha tomado una decisión, conocer un plan de financiamiento que se adapte a sus necesidades, como de mensualidades fijas, seguro de contado y considerando un enganche de 170 mil pesos y incluyendo la comisión por apertura. Para ello, Mario Medrano, especialista en ventas, nos generará una cotización paso a paso donde podremos ver las distintas opciones en planes de financiamiento. En base a su estilo de vida, Ana decide elegir la versión con mayor rendimiento en combustible, la versión Dynamic, cuyo motor es de 1.4 litros, turbo de 150 caballos, con precio de 424 mil 900 pesos y financiado a 60 meses. ¡Gracias! 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 Gracias.